oh my god oh my god this is beyond exciting oh my god oh my god this is beyond exciting voy a usar este vídeo esta ruta este paisaje estas ganas esta fuerza y esta energía para contaros hoy ahora en este momento right here right now ahora mismo y aquí mismo os voy a contar qué planes tengo for the next year para el año que viene vamos a ir suavecito por una senda mortal y muy dura y encima me queda poca batería pero es que con el viento que hace no me quiero volver a tirar por esa otra senda peligrosísima por la que me acabo de tirar porque pasa de miedo y estoy sola estoy malita encima he hecho series y estoy reventada y entonces pues quiero aprovechar que estoy en este sitio tan maravilloso y que voy a ir despacito para contaros pues cuáles son mis planes para el año que viene mira resulta que me encanta estar cada día más despierta y ser más consciente no pues eso de las personas y sus y sus reacciones no y su lo que piensan no y como más estudio sociológico dentro de mi sentido del humor que he hecho con a todo lo que me expuesto haciendo lo que he hecho y todo eso vamos poquísima gente ha podido experimentar en sus propias carnes que te señalen que te insulten que te sólo ha faltado que me la piden no que me tiren piedras por la calle no es lo único que ha faltado no sin embargo pues me he mantenido firme no y qué pasa que ahora conforme pasa el tiempo me ven tan bien como es posible que me vean tan bien no así si debería estar hundida deprimida triste a shame shame on me no vergüenza debería darme no que vergüenza pues no no tengo ninguna vergüenza vergüenza el quien hace algo malo o es envidioso tiene malos sentimientos o intenciones ocultas con la para con la gente no mis intenciones son bonitas son buenas lo que pasa que vergüenza no tengo no tengo vergüenza no me vergüenza de nada o sea me gustó así tal cual como tengo claro como son mis sentimientos y mis emociones bueno pues el caso es que estoy tan contenta y tan despierta y me encanta cumplir años porque gano una experiencia no entonces qué experiencia tengo de la gente pues que toda esta exposición toda esta intensidad no es todo este drama absoluto no que para mí era el principio no pues llegó a la conclusión de que requete ultra mega super merece la pena merece la pena ser auténtico merece la pena ser uno mismo merece la pena luchar por tus sueños y seguir haciendo lo que te gusta independientemente de todas las críticas que recibas porque vienen de gente que no se está construyendo una vida bonita y que están amargados y que por ejemplo critican tu forma de montar en bicicleta sentados en un sofá sabes que o critican que te expongas tanto cuando ellos nunca van a ser capaces de de atreverse a decir las cosas que hay que decir no y qué pasa que muchas veces el romper con las cosas con normalizar las cosas romper la el estigma y y dar vergüenza merece la pena solo porque a otra persona ya no le de vergüenza me refiero a por ejemplo la vergüenza que pasamos las mujeres por hacer pipí en el monte no pues porque hay que tener vergüenza por hacer pipí en el medio natural las abatas vienen aquí y hacen pipí o sea vergüenza porque el pudor por si nos violan o porque no entiendo es ilegal no ilegales las calles porque las calles es un foco de una concentración de gente y entonces que hay que pensar si todo el mundo lo hiciera si todo el mundo que viniera al monte aquí en la tierra hiciera pis en el monte todo el mundo que venga no pasaría nada porque porque se limpia pero si lo haces en la calle se concentra en la carrera o sea en la en la acera se concentra y es es insalubre no pero vamos a ver la educación es pensar en los demás y bueno el caso es que estoy contenta de que me voy para rama no estoy contenta de pues eso de haber descubierto a muchas personas tanto para bien como para mal no al final nos toca convivir nos toca estar dentro de un mundo en el que conviven más personas y nos toca aguantar pues a las personas no y no se puede ser tan tan radical y decir paso de todo el mundo ya está no se trata de mira soy le he dicho alguna que otra vez me gustan tanto tanto los animales que hasta me gustan las personas hay personas que me encantan me encanta cuando por ejemplo acabo de subir el monte haciendo series y es la segunda vez que lo subo a tope no y me ha visto una pareja una pareja de senderistas por supuesto que extranjeros porque tienen otra cultura no como aquí que aquí lo más que puedes esperar es que te insulten por ir en bici por las sendas bueno el caso es que paso por al lado y me hace así como para chocar la no como yo no muy bien no poco les ha faltado para aplaudirme no aunque sí que es verdad que el otro día toda la senda de cal blanque pasé por ahí había como 100 personas me dejaron todas paso súper bien porque me vieron de lejos me dejaron pasar y me aplaudían cuando pasaba no no es que no cuesta nada ser agradable no cuesta nada dar una sonrisa no cuesta nada pues eso que no te jodan y me han querido joder tanto por envidia porque me atrevo a hacer lo que yo quiera y la cosa es que no he parado de trabajar me he parado de moverme y me ha salido todo muy bien porque porque soy buena persona narices entonces que me quieran señalar porque enseño las tetas pues pues oye que quieres que te diga bien bonitas son y mira a cualquiera que se que porque aquí mira en el grupo de whatsapp de cartagena que esto me lo ha dicho la persona de la que ya me he alejado mira el chico con el que me estaba liando no me dice yo no sé por qué dicen que tus tetas son feas pero por qué narices me tienes que decir tú a mí lo que dicen los demás de mí o sea que qué pretendes con eso qué pretendes qué pretendes o sea si las tienes muy bonitas es como mira te rompo en pedazos y soy yo el único que recoge los pedacitos mira mira te lo puedo decir bien claro sabes tú quién eres a mí que tú me digas eso es sumirme en tu mundo de miseria te lo digo en serio o sea que te tenía que decir que cada día te leía la cartilla no pues te la tenía que haber leído muchísimo más pero ya me cansé me cansé de leerte la cartilla no me puedes destrozar no me puedes hundir no puedes decir esas cosas no porque eso es eso es ser un un cabrón es como pues eso que gracias a que estoy más despierta pues me doy cuenta y soy firme en que rápidamente sin enfadarme ni tomar disgusto ni nada hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego nada adiós negatividad adiós miseria si me alejo de ti me alejo de todas esas personas que me están criticando en los grupos de whatsapp porque a mí me la repan plinfla que me critiquen en los grupos de whatsapp de enduro cartagena que digan a mí que me lo digan a la cara si tienen algo que decirme y si me cuentas tú que dicen esas cosas feas de mí dime quiénes son no escondas la... se dice el culpable pero no el... se dice el pecado pero no el pecador ¿no? claro entonces cómo me das a mí pie de que a que me defienda dime tú quiénes dicen esas cosas y se lo explico yo y si de verdad me están haciendo acoso les denuncio porque yo puedo vivir mi vida tranquilamente en paz sin molestar a nadie y si ellos tienen un problema gordo por lo que yo haga que se lo hagan mirar por supuesto que el problema lo tienen ellos vamos a mí no me tienen que estar criticando porque lo primero todas las personas independientemente de lo que se dediquen merecen respeto hayan hecho lo que hayan hecho sean asesinos ladrones todos merecen respeto porque no somos nadie para juzgar ni lapidar a nadie para eso están los jueces y por eso tienen que estudiar tantísimo y para hacer esas oposiciones tan duras para formarse y ser imparciales y aplicar la ley como sea porque yo no he roto ninguna ley no he quebrantado ninguna ley y a mí los juicios morales de lo que digan personas que no son nada en mi vida me da igual y lo que menos quiero es que una persona que estoy metiendo en mi vida que me importa me traiga esas miserias entonces ahí conmigo la cagaste porque mira que me gustabas y mira que yo a mí misma me... ala que bicharraco ¿no? eso es una avispa de esas africana ¿con qué es eso? pues eso que no me estaba dando cuenta porque me estaba dejando llevar venga recilia no sea radical no le dejes de buenas a primeras por que haya dicho esto perdónale tal pero es que ya cuando son más cosas malas que buenas joder ya está bien ya está bien al final me harté prefiero estar sola antes que estar con alguien así por que no me tienes que traer la miseria de los grupos de whatsapp de mis supuestos compañeros y amigos de Enduro de Cartagena o medio vaso los que sean porque al final eres tú el quien el quien es malo porque en una conversación privada ellos pueden expresarse pueden decir lo que les dé la gana sus opiniones y tal allá a ellos pero que tú me lo digas a mí al final encima no me digas quién has sido al final lo único que haces es sumirme a mí en un pozo oscuro y que me siento yo avergonzada y rechazada por la gente de aquí me estabas haciendo que me diera más miedo a la gente y sentirme más no sé que los del grupo de a medio gas me critican o Enduro Cartagena o lo que sea tú crees que a mí me importa no me lo digas me da igual y por mucho que digas tú que a ti te da igual lo que digan los demás esto pues no para de hablar de eso déjame en paz o dime quién has sido y se lo explico que vamos que yo no me meto con nadie vamos cuántos años me he tirado absolutamente sola por estar llena de de la mierda que metieron en el grupo de WhatsApp de mí en aquella época en noviembre del 21 estamos mejor sin ella tiene el cerebro carcomido por los géneros de la tuntuna tiene el culo negro como Cecilia Sopeña eso es el es el que tengo bloqueado sí no te pienso desbloquear porque anda que tomarla contra mí porque eso ya es que es o sea cuando están una manada de de 60 personas en un grupo de WhatsApp criticándome vamos pues sola que me quedo no tengo ningún problema en quedarme sola con mis gatas o sea es que pensáis que me da miedo no es que vosotros no queráis estar conmigo es que no quiero estar con vosotros y por supuesto que no generalizo del grupo de WhatsApp pero dime con quién andas y diré quién eres si no me defiendes o no para ya el rollo de que me salga mi tema de conversación porque la gente saca mi mi tema de conversación que es muy me dice una amiga que es muy típico ¿no? que saquen ese tema de conversación ¿no? o sea soy un tema de conversación que menos que darme las gracias por entreteneros que menos entonces suerte que tengo aunque los cuente con los dedos de la mano tengo unos poquitos buenos y me vale ¿por qué? porque yo sola estoy bien y todo lo que venga extra es un regalito del cielo que no me quieren pues no me importa porque soy yo la que no les quiere a ellos aquí se trata de compartir y si no comparten mi forma de ver la vida las cosas pues lógicamente no irán conmigo porque se trata de de compartir la vida y las cosas buenas con gente afín y si no son afines a mi pensamiento o mi forma de de ver las cosas o no quieren salir en vídeos porque saben que yo gano dinero con los vídeos y no les apetece yo muchas veces lo que hago es que si salgo con amigos y grabo el almuerzo lo pago yo aunque ni de coña yo gane con el vídeo de youtube lo mismo que me cuesta el almuerzo pero ellos se prestan a que yo grabe y a mi eso pues me produce un pues eso una alegría porque sé que soy yo así y yo me acepto tal cual soy y que me acepten los demás tal cual soy pues me me da alegría entonces que yo ahora mismo estoy ganando muchísimo dinero con los vídeos pues que menos que compartirlo por eso cuando salgo a entrenar con la gente y se han prestado a hacer mis vídeos pues lógicamente pago yo el almuerzo pero jiji jaja y no creo que se vendan por un almuerzo vamos porque está claro que las personas con las que estoy saliendo últimamente en bici son pero de de una risa que me sale de la visceral o sea que acabo con agujetas en la barriga de la risa entonces ¡Ay! la he pisado la he pisado la he pisado no la he pisado ¿no? a la serpiente no la he pisado ¿no? mira que iba despacio ¿eh? no la he pisado ¿no? si no estaría pisada ahí era bebé perdón por el grito es que no quiere pisar la serpiente ¡ay! tomo una vez iba muy despacito la verdad tiempo quitarse esto pues eso que gracias a a eso pues me siento a este tiempo que he pasado sola me siento mucho más despierta y consciente de quiénes son la gente buena la gente auténtica la gente a la que le merece me merece la pena dedicarles mi tiempo y mi atención y y estar agradecida y y compartir cuando cuando se preste como como estoy yo bien sola cada vez que me llamo alguien para entrenar para mí es un regalo me estaba mira este muchacho me estaba sumiendo en la mierda de negatividad de miseria de los demás o sea que me hable de de un tal mira bueno no voy a decir el nombre porque no quiero causarle problemas pero que que me nombre a una persona que yo ya había eliminado de mi vida pero el primer comentario que para mí es un cero a la izquierda que no significó absolutamente nada para mí pero se ve que él me me odia y anda criticándome todos los días por los grupos de whatsapp y y a mí que me importa si ese baja más o baja menos que yo a mí que me importa lo que hagan los demás dicen no es que a él lo a él lo que le molesta es que tú bajes más rápido que él pero y a mí que me importa lo que a ese tío le molesta o sea pero que hay conversaciones de besugo o sea no por eso dura lo que ha durado y mira que me gustaba como me hacía el amor pero no no me ha durado nada ¿por qué? ¿por qué? porque no todo es el placer al final no compensa no compensa y claro cuanto más daño cuanto más tóxico cuanto más te pelees más rico está después el hacer el amor ¿no? claro ¿no? juega a eso ¿no? a tener una discusión y que te y que eso te caliente ¿no? pues pues yo paso ¿sabes? porque la vida va de otra cosa no quiero relaciones tóxicas así que me alegro de estar despierta y entonces jejejeje dicho eso que solo me voy a rodear de gente buena y auténtica y sin darles mi mi energía ni mi dinero simplemente compartiendo al 50% cada uno pues el el tiempo pues es que compartir el tiempo de amistad de gozo de alegría de entrenos de enduro de paisajes eso es lo bonito quedar con un grupo de amigos que no tengan ninguno ningún tipo de intención y luego te vayan a andar criticando por las espaldas por envidia ¿por qué? porque ellos son tan felices que no tienen tiempo luego de andar criticando entonces quienes critican es que están amargados con su vida o sea entonces a mí este me ponía a la defensiva o sea bastante me ha durado que me ha durado un mes bastante me ha durado y porque no nos veíamos todo el rato y luego diciendo no es que yo este sitio quiero ir sola no quiero ir contigo porque porque me da vergüenza o sea te avergüenzas de ir conmigo o qué o sea encima tengo que sentirme como que te avergüenzas de mí o sea por favor por favor menos mal menos mal menos mal que eso que ya me me tuvimos una discusión que no venía a cuento para absolutamente nada y dije se acabó y encima me hice sentir mal porque o sea pues claro que lo voy a soltar yo tengo que soltarlo porque no me lo puedo quedar dentro no voy a decir nombres ni voy a buscarle problemas a nadie pero vamos totalmente reafirmado en mi decisión así que mis planes para el año que viene es rodearme de gente buena y auténtica y si no sola con mis gatas porque son increíbles son son una auténtica gozada mis gatas me buscan me quieren me dan cariño llego a casa me huyen vienen las dos ayer les hice atuncito se lo comieron entero se lo comieron entero las osas y y voy a tener la autocaravana y mira con que me lleven una vez para salir yo ya soy feliz mira a mí que el otro día mi amigo Adrián la persona más auténtica que conozco el mejor amigo y compañero enduro del mundo ¿no? él tiene otro nivel lógicamente pero decida aminorar un poco la velocidad para sacarme a mí un rato de paseo hasta que diga yo bueno venga ya chicos os dejo y yo ya me voy y ya seguid vosotros vuestro vuestro tal ¿no? bueno pues con que me he sacado un ratito a mí con la moto de enduro pues yo ya he sido la más feliz del mundo ya está ya está yo ya puedo estar todo el año sola rememorando esa salida ya está ya estoy feliz ya está no necesito nada más es que no ha sido un regalo del cielo ya está claro que me gustaría que hubiera más pero es que tampoco me importa ir sola me gusta también mi tiempo mi bici mi rollo mis paisajes mirad qué maravilla aquí estoy ¿qué os parece? here I am in the middle of nowhere ¿eh? y dime si necesito yo a alguien o no para ser feliz pues no no sé cuánto tiempo voy a estar dedicándole vídeos a jajaja al pobre porque la verdad que me gustaba él pero tenía puntos muy buenos pero se ve que estaba aguantando para no soltar lo malo y claro al final todo con el tiempo sale pero si de verdad me estaba afectando negativamente porque yo pensaba que me iba a poner triste ¿no? de no de no tenerle y al final lo que he sentido ha sido como una especie de de liberación de despertar de descarga de que salga el sol la vida bonita y eso que cuando estas 8 últimas semanas que estuve con él era mi mi fase buena del ciclo menstrual y ahora es mi mi fase mala y estoy en velocidad mejor ahora que hace que hace una semana ¿cómo te lo explicas? por supuesto que te agradezco los buenos momentos los buenos raticos que si estaba contigo era porque me encantabas eso está claro ¿no? pero sí que es verdad que tienes unas cosas que al final me hacían mucho daño y no hemos sabido verlo ni corregirlo así que claro que se puede acabar todo en un día claro que se puede acabar claro que sí solo hay que mantenerse firme de no volver a caer y ya está y como sé que voy a ser firme porque ya he pasado lo peor pues eso que el año que viene voy a juntarme solo con gente auténtica y si no sola y también he tenido claro que hay muchísima gente que me busco por interés también pero bueno no hay que ser negativo y pensar que va a salir todo mal no, todo lo contrario hay que enfocarse en mira, con que haya solo una cosa que ya que te guste, que te haga feliz ya está levantarte cada día con un propósito ya está bien y mi propósito ahora mismo es hacer los entrenamientos que me marca mi entrenador simplificar la vida y disfrutar a mis gatas esa es mi vida sencilla y a ver si consigo relajarme y disfrutar más de todo esto que tengo de lo que tengo es salud, energía y ganas y si hay pie a poder compartirlo con alguien, pues genial y si no, sola que sola estoy bien al final he preferido estar sola antes que estar con esta persona que mira que me gustaba me producía como un regocijo su compañía pero tenía caídas que de verdad me hacían daño o sea vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver a que viene que me digas que yo no sé porque en el grupo de whatsapp dicen que tienes las tetas feas dime a que viene eso que intención que finalidad que dime tú que a que viene eso imagínate mira aire libre sol caminico bici que me importa a mi lo que dicen en el grupo de whatsapp de cartagena de los endureros de cartagena que me quieres sumir en la mierda que pretendes que intención que finalidad tiene ese comentario y no me lo has dicho una vez ni dos me lo has dicho tres veces tres veces viéndome las enteras dices pero de que vas de que vas que me quieres hundir que me quieres romper en pedazos que queden tirados en el suelo para que tú cojas con la escoba y el recogedor y lo recojas tranquila tranquila que yo a mi si me gustan tus tetas no nene no soy más lista que todo eso lo siento pero no y cuidado 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 de que de que alguien caiga osea venga he decido abrirme he decido confiar y he confiado tanto que de verdad me has hecho ese efecto de dejarme en pedazos como como pretendías tú que yo siguiera con el rollo de volverme loca por ti no puedo no puedo me estás no frenando sino jodiendo con esos comentarios que no vienen a cuento es que la vida va de otra cosa la vida es felicidad es maravilla es es que contigo las conversaciones eran todas de la mierda que hablan los demás de mí paso no ves que eso eso es perder el tiempo es perder energía es perder el foco mira el foco éramos tú yo el sol ya está no había nada más no había no el grupo de whatsapp no importaba tú le has querido dar más importancia al grupo de whatsapp disfrútalo a mí no me importa estar sola de hecho antes de que Semi me llamara he estado sola dos años enteros Semi gracias por llamarme siempre que lo de Semi lloro porque es el único que me ha sacado de mi de mi soledad teniendo esto tan bonito aquí tan tranquilo qué narices importará mira Semi nunca me ha dicho nada de lo que digan los demás de mí vale me voy a casa gracias